Franca Flores Frenchuti, objetóloga. Buenas tardes, buenas noches. No sé ni en qué horario estoy. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda? Aquí estoy, porque he venido. Porque he venido, aquí estoy. Bien. Buena. ¿Cómo está? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? Esto está... Usted, ¿qué hace acá? Básicamente, dice la producción que usted es objetóloga. Soy objetóloga. La objetología es una ciencia. Es una ciencia que junta la sociología con la psicología y con la podología. Bien. Juntamos todo eso para hacer la objetología y analizar a las personas. Yo soy discípula de un conductor... No tiene ni cómo calificarlo. Un invitado que tuvieron. Un columnista que había en este canal. Sí, porque se llama Rodolfo Ramírez Robles. Se fue para arriba. Se fue para arriba, lo ascendieron. Creo que es muy amigo del Ernesto Tineo. No me diga. ¿Y del gobernador? ¿De los dos? Sí, yo soy discípula de él, pero no tengo nada que ver políticamente, ¿ah? Bien. Y hablando... Yo me volví acá a un lado. ¿Tú has visto que las universidades dicen que no somos políticas? Sí, sí, póngale. Algunos dicen. ¿Y usted cómo llegó acá? Esa es la parte que no entiendo. No sé qué hago con esto en la mano, pero... Bueno, a mí me llamaron... Me llamó Fabián Pepe y Alicia. ¿En qué orden? No importa. No importa. Es el primer programa, ¿víos? Tratemos de durar un poquito más. Es el primer programa. El primero. Sí. Habrá segundo. ¿Habrá segundo? Sí. Gran pregunta, gran. Bueno, ¿y usted a qué se dedica? ¿Qué hace acá, básicamente? Mira, yo soy una sobreviviente. Bueno. Para empezar, tú me ves así, sabrás que soy una sobreviviente. Sí, sí, claramente. Bueno, yo soy chileno, argentino, riojana. Tú verás que estoy con todas las escarapelas por todos lados. Mire usted, usted es chilena, argentina y riojana. Yo he nacido en medio de la cordillera, entre el paso Mendoza y Chile. Ah, no me vio usted. Mi madre empezó a gritar en la ambulancia. Ajá. Y bueno, y estábamos en Argentina. Sí. Y parió ya en la parte de la cordillera de Chile. Tengo mucho miedo a preguntarle por qué es riojana si nació en Mendoza, pero no importa, no va a entrar en detalle. No, es que estoy ahí, no. Lo que pasa es que tengo muchos familiares, po. Ah, está bien. No, he venido acá porque yo amo la rioja. Amo la rioja y los riojanos, ¿eh? No, no es por... Así que no me discriminen por ser extranjera. No es que su historia personal no me interese, apasionante realmente, pero ¿qué hace acá? Me refiero, ¿qué hace en este programa? Bueno, me han invitado porque... Oye, Matías, si yo vengo toda, toda higienizada. Por las dudas, ¿vieron? Satinizada. No sé dónde salió usted. Satinizada o sanitizado. No sé, la verdad que no quiero entrar en ese detalle. Que tenga el pelo súper... Sí, lo dejo. Bueno, no importa. Plus o el manzana. Sí. Matías, no me llenéis de esto porque esto no tiene vidrio, ¿ah? Me están llenando los ojos de alcohol. Bien. Ya es bueno. Es toda utilería prestada. Le quiero agradecer al Federico. Por Fabián. Al Federico Salseo que me ha prestado la lente. ¿Fabián, Pepe o Alicia? ¿Quién se lo...? La utilería prestada. ¡Tené de orden! ¡Vamos! ¡Bien! Bueno, ¿a dónde vamos ahora? No sé. Ah, ya, me han invitado para analizar las redes sociales. ¿Usted analiza las redes sociales? Sí, fue. Hay gente que ha hecho una gran carrera con eso. Sí, yo quiero que la producción me ponga mi apuntador a mano, ¿ah? Porque mi apuntador no lo ve. Claro, claro. Entonces, bueno, las redes sociales vamos a empezar a analizar. Mira, ahí tú tenés que leer primero. Dice. A ver, es la ministra de Gobierno, ¿no? Sí, fue. La doctora Cis. Cuenta regresiva Luis Miguel, la serie 2. ¿Qué dice la remera? Te odio, Luisito Rey. Lo odia, Luisito Rey. Oye, pero ¿la ministra de Seguridad lo odia al Luisito Rey? La banco, es yo también. Yo tuve que googlear. ¿Quién? No sabes quién es el... ¿Quién es tu cuerpo? ¿Quién es tu cuerpo? No puede. ¿Toda la gente te dice que todo el mundo vea la serie Luis Miguel? Usted. Bueno, yo le recomiendo a la ministra. ¿Qué? No odiemos. En todo caso pongamos culpable o no o la incondicional. La misma de ayer. Ahora sí quiero bailar. No, no esperes. ¿Me llevan a salir bailando a ti? No, conmigo no, conmigo no. Te tomé distancia. Bueno, yo lo admiro mucho a usted, ¿ah? Yo sé que a mí nadie me conoce. No, no. Yo sigo desde chiquita, desde cabra chica. ¿Usted me sigue que será chiquita? Sí, pues. Yo ya estaba trabajando. Sí, pues. Mire usted, mire usted. Dice muy cabecita aunque no parezca. ¿Le está faltando el aire por el COVID o porque está hablando mucho? Es mi preocupación. Ay, es que toda la emoción de estar en la televisión. Yo soy un producto de radio, ¿cachai? ¿Usted es de radio? Claro, vos. Mire usted. Sí, hace años que vengo. No me digas. No me conoce mucha gente, pero vengo hace mucho remándole, Matías. Está bien. Y así terminó acá. Sí, vos. ¿Y por qué no en Radio Unlar? Digo, ya que era de radio. Ah, no sé. Pregunta, vos. Pregunta. A Fabiana, a Pepe o a Alicia le preguntan. Claro, vos. Me gusta. Me gusta la pregunta. Bueno, pasemos a la otra red social. Ay, mira, se me... Ay, ay. Mis pañuelos se me han... Claro, porque este es su trabajo. Usted me va a explicar esto. Ay, mira. Hemos elegido con la producción... No veo yo tampoco. La Rioja C del compostaje. Mes del compostaje, claro. Mes del compostaje. Yo propongo que sea mes del comportate. Y se lo pido al intendente. Y a la... Intendenta. Y a la... Perdón, a la intendenta. Y al gobernador. Se los pido. Comportes, hijo. Yo cuando era cabrechica, chinita, chica. Mi mamá me decía cuando yo me peleaba con mi hermana. Ya, ya, tranquita, ya. Arréglate. Un abracito. Ahora beso y abrazo no, ¿ah? No, no. Pero oye, porque... Que aclaren las cuentas. No se sabe. Uno pide. El otro dice que no le da. Que ya le dio mucho. Oye, pónganse de acuerdo porque nos jodemos todos, ¿verdad? Y usted dice como que estamos todos atrapados en esa pelea. Sí, pónganse de acuerdo. ¿Te acuerdas cuando fue el 20 de mayo y el intendente le dio un abrazo? Pero estaba el COVID que ardía. Este 20 de mayo no sé si se van a abrazar. A mí que no. Pero por el COVID. Claro, por el COVID. Por el COVID. Bueno, vamos a Ocha. Tiene otra. Otra objeto. Sí, pónganse de acuerdo. A ver, Ocha. Ajá, no. La anterior. La anterior quiero que me mochen. Usted, por favor, no le altieren el orden. Sí, pónganse de acuerdo. Mira, mira. Está... ¿Quién es? El secretario general de la gobernación, Armando Molina. ¿Sendereando? Sí. Bueno, él senderea mucho, ando mucho en bicicleta. Ahora me ponéis la otra. Sí. Mira, esto es para digno para la UFI, ¿ah? O la AFI. No, pero... O la SIDA, no sé. No es sábado, ese... Es de TV. ¿Qué significa, oye? Sobre dosis de TV. Ah, no. El programa de televisión de C5N. Yo para mí es C de tu vida. No, ¿cómo vas a ver tu vida? C de tu vida. C de todo lo que ves. ¿Usted dice que el gobierno sabe lo que nosotros vemos? Sí, porque ven todas las redes sociales. Le voy a tirar un poco... Es como un gran hermano riojano. ¿El gobierno? Sí, porque te ves todas las redes. O sea que si usted publica... Me está asustando mucho. Bueno, yo no soy tan crítico del gobierno. Usted es medio tibión, pero... Sí, usted es medio tibión. Sí, 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 sí. Totalmente, totalmente. Bueno, y ya me empiezo a ir. Es que yo quiero trabajar en Canal 9, entonces tengo la expectativa. Usted va a cantar. Sí, está al pedido de mi público. Bueno, hay público que lo banca, sí, sí. No hay mucha gente en el estudio, ¿ah? Pero parecen mucho porque me levanten el ánimo a mí. Tú has visto que la gente... Hay que decirle que está bien, que bonita, que no sé qué, para que levante. Pues la autoestima. Usted dice que la gente está como sensible. La objetología trabaja la autoestima. ¿Tú cómo estás de autoestima? Uh, por las nubes. Periodista, imagínese. Sí. Bien agrandados los periodistas. Sí, sí, sí. Bien agrandados. Hay que bajarle un poco los humos. Está bien. ¿Usted alguna vez estuvo en pareja con un periodista o algo? Ay, ya no me acuerdo. Vivió tanto, Matías. Vivió tanto. No, digo, porque los conoce mucho, por lo que... Sí, los conozco mucho, pero porque soy muy amiga de la Paulina. No, me digas. Y es periodista. ¿Y tiene ego? No, tú sabes que no tiene ego. Está muy bien. No, lo he eliminado. Está bien, está bien. Lo he eliminado. Bueno. Bueno, va a cantar. Voy a cantar. Esta es la sección de las coplas. Ay, yo me voy a permitir tres segundos. Ay, pero y mi hipocondría, por Dios. No puedo modular. Tranquila, tranquílate. Tranquila, por favor, un vasito de agua para el gallo que se está por desvallar. Ya, ya, me alejo un poquito de ti. Por favor. Bueno, esta es la sección de las coplaro. No, era aropla o coplaro. Que es aro y copla. Bien. Pobrecita, mi provincia. Lástima, la estoy teniendo. Los altos cargos de gobierno a la familia ponen primero. Y segundo, y tercero y cuarto. No, 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 no. Esto, Pachi, Pachi, esto no. Bueno, es la traducción. No tengo nada que ver. Pachi, esto no está. ¿Cómo decir? A mí me guionan, po. Bueno, y nos empezamos a despedir, Matías. Sí, es el último programa este, uno solo. Aro, 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 aro. Sí. De la punta de aquel cerro, viene sendereando feliz un ciclista. Ay, pobre, se ha encontrado con el, ¿cómo se llama? Con el cemento, con el, con la ruta. Con los baches. Con los baches se ha encontrado. De la Inesita. Ahí. Aquí estoy, porque vanío, porque vanío, aquí estoy. Si no le gusta mi mamá, ¿cómo vanío? Me voy.